Mi romera se pasea, regalando su belleza. Mi romera se pasea, regalando su belleza. La devoción recorre las calles del corazón, cuando encuentran la imagen, que viene de procesión, que viene de sucesión, que viene de procesión. La devoción recorre las calles del corazón. No te olvides de mi vida. 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 ¡Gracias! 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 Es el rey que la baile, es el de usted, es el de usted, es el de usted que la quiero ver el brincar y saltar por el aire. Este es el sorotongo del fraile, este es el sorotongo del fraile. ¡Gracias! 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 ¡Ay, mazai! ¡Ay, mazai! ¡Ay, mazai! ¡Ay, mazai! ¡Ay, mazai! Lagunera, lagunero, muy buenas noches. Nueve años sobre este escenario, nueve años saludándolos, nueve años en la noche de las tradiciones, la noche más importante para los laguneros, vísperas del Santísimo Cristo de la Laguna. Muchísimas gracias a la Consejalía de Fiestas que dirige Doña Tener y Falero por habernos invitado nuevamente a esta cita que para nosotros es muy importante y destacada en nuestro calendario. Pero, si me lo permiten, en primer lugar, el gran reconocimiento, suele fuerte el aplauso para el maestro de maestros, el amigo Don Juan de la Cruz. Maestro, han sido nueve años en la noche de las tradiciones, nueve años homenajeando muchísimas personalidades. Y hoy, casi podríamos decir que por primera vez, o por lo menos hace muchísimo tiempo que eso nos sucede, le rendimos tributo a alguien que se ha dedicado a cuidar, a cultivar, a investigar, a difundir nuestra indumentaria. Con lo que debemos ir vestidos a nuestras fiestas canarias. Hemos comenzado el concierto con Voces al Viento, un tema propio de la compañera Hidaira Trujillo. Continuamos con la ISA, senderos de fiesta, del compañero Darío Cabrera, director musical de Jóvenes Cantadores. Y luego decidimos hacer saltos con mucha evolución en el repertorio tradicional de Canarias, dando saltos, pequeñitos saltos, en algunas de nuestras ocho islas. Pero está claro que está ese género de folclore que siempre estará presente en la mente y en los corazones de todos los canarios. Ese género de folclore que estando dentro o fuera de nuestra patria, a los canarios nos pone los pelos como tachas. Señoras, señores, laguneras, laguneros, folía. ¡Gracias! 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 dame la paz y el consuelo, mi Cristo de la luna. Dame la paz y el consuelo, mi Cristo de la luna. Tú querías vivir desde que estaba en la cura. En televisión hoy dijeron que esta noche yo vería, yo vería. Esta noche yo vería y llorantes no supieron que el Cristo no pararía. Ignorantes no supieron que el Cristo no pararía. Por televisión hoy dijeron que esta noche yo vería. Cantador que canta dulces melodías. Cantos de la tierra, cantos de folía. Cantador que canta dulces melodías. La laguna es un tesoro, donde quieran lo repito, lo repito. Donde quieran lo repito, porque tiene a San Benito, los abanderios y el grito. Porque tiene a San Benito, los abanderios y el grito. La laguna es un tesoro, donde quieran lo repito. En los abanderios y el que nos hacedemos los santos, los abanderios y el señor pastor. Desde el Salvador, hasta la fe 1,000 días. Se te acuerdan lo repito. Se te acuerdan lo repito, en los santos. Se te acuerdan lo repito, que tiene a San Benito, Se te acuerdan lo repito, que tenga un hombre en aquel Ort. Gracias.